Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy es sábado y os voy a hablar de buenas noticias dentro del sector eléctrico. MG, el fabricante medio británico que fue comprado por un grupo chino, presenta buenas noticias sobre su expansión en Europa, además de anunciar no sólo un vehículo 100% eléctrico, que ya tenía y que está vendiendo bastante bien, el MG ZS, sino que además ha anunciado un modelo híbrido enchufable. Pero lo que más nos afecta a nosotros, a los españoles, es que la compañía ha anunciado en las últimas horas que vamos a tener nuevas sedes y nuevos puntos de venta y talleres especializados de la marca en España y en Italia. ¿Por qué? Pues porque han abierto ofertas de trabajo para reclutar empleados cualificados para estas regiones, lo cual significa que su expansión sigue produciéndose y sigue por el buen camino. Bueno, compañía que desde el 2011 lleva vendiendo vehículos eléctricos o híbridos enchufables en el Reino Unido y que le está funcionando bastante bien. De hecho, en el Reino Unido tienen ya 112 puntos de venta, también tienen puntos de venta en Francia, también tienen puntos de venta en Alemania y las últimas noticias ha sido eso, que han abierto ofertas de trabajo para empleados cualificados para España e Italia inicialmente. Como sabéis, llevan desde 2011 y ya os he hablado aquí en este canal, en otras ocasiones, del MG ZS, que es principalmente el subeléctrico de la compañía, fabricado en China, pero con unas prestaciones y unos diseños súper interesantes. De hecho, las cifras de ventas de MG durante este 2020 no están siendo nada malas. Entre enero y agosto han vendido 14.088 unidades y un poquito más tarde os contaré exactamente su capacidad productiva porque han hecho un anuncio muy importante de cuántos coches van a ser capaces de producir ya para el año 2021 y las cifras son impresionantes. Dentro de las novedades que también han presentado, aparte de la oferta de trabajo que implica que van a llegar a España durante el año 2021, posiblemente a partir de enero empecemos a ver actividad de MG en España, han anunciado que van a sacar un modelo híbrido enchufable. Sé que a muchos no os interesarán, pero yo estoy convencido que los híbridos enchufables o eléctricos con motor gasolina son vehículos que son necesarios. Por suerte o por desgracia, el cambio lógico es de un diésel o gasolina puro a un híbrido, posiblemente a un híbrido enchufable y a partir de ahí, cuando nos hemos acostumbrado al proceso de cargar el coche y hacer el uso de esa energía y toda la dinámica y los puntos de carga y todo eso, pues lógicamente es más fácil dar el salto al eléctrico, mucho más que darlo de golpe. Por lo tanto, ellos lo han visto también y han decidido sacar una versión del ZS con un motor 1.5 turbo, es un motor pequeño, tenerlo en cuenta, pero ojo con las prestaciones que da. 1.5 cuando el del RAV4 es un 2.5, lo cual es bastante. Junto con un motor eléctrico de 90 kW, que en total, cuando se conjugan los dos, dan 258 caballos de potencia y 307, 70 Nm de par motor, lo cual no está nada, nada mal. Cuenta con una batería, en este caso, el híbrido enchufable de 16,6 kW hora, que es prácticamente lo que montan el Toyota RAV4 Prime y el precio para este modelo, bueno, antes de eso, el WTP de 100% eléctrico, solo con la batería eléctrica, sería de 69 km, homologados WTP. Muy posiblemente esos 69 se queden en 59 o 61, más o menos en esa media, sabéis que siempre pierden pruebas reales y condiciones orográficas adversas o mucho tráfico, lo que sea, siempre se pierde algo, pero no está nada mal. Precio, según el precio que hayan dado oficialmente para el Reino Unido, y si hacemos la conversión para España, 32.775 euros. 20.000 euros más baratos que el Suzuki A-Cross, 20.000 euros, es que es una burrada la diferencia de precio, y muy posiblemente para España haya incluso algún ajuste de precios, lo cual que si se quedan 32.000 de salida, aunque el cambio fuera así, con una ayuda de 2.000, nos quedamos con un híbrido enchufable, con 258 caballos, 60 y pocos reales de autonomía de 100% eléctrico, etiqueta cero hasta que la DGT haga el cambio, muy posiblemente en enero 2021, y 69 o 61 kilómetros de autonomía eléctrica. Sin duda, un vehículo que la gente de MG lo está haciendo muy bien. Y vamos con la última parte, la novedad que ha desvelado el Daniel Gregorius, uno de los representantes de la compañía o director de la compañía MG en Europa, que ha indicado lo siguiente a la revista AutoNews en las últimas horas. Vamos a ser capaces de, en el año 2021, producir 300.000 baterías al año. Si son capaces de producir 300.000 baterías al año, tienen un claro objetivo, que puede ser producir y vender 300.000 vehículos al año, lo cual sería una salvajada, pensar que también que algunas de esas unidades se quedan en China, ¿vale? Pero muchas pueden venir a Europa, y segundo, comercializar esas paquetes de baterías para otros fabricantes de vehículos que las necesiten. Por lo tanto, puede ser algo muy, muy, muy interesante que tengamos por parte de MG, la compañía medio británica, medio china, esta capacidad de producción de paquetes de baterías, pensando que también está llegando la berlina familiar ranchera también de MG, que se presentó extraoficialmente hace un par de semanas y del cual todavía no tenemos los precios, y que sin duda pinta bastante bien. Así que, amigos, tal y como veo yo el panorama ahora mismo, tenemos un Renault haciendo las cosas relativamente bien, los franceses, tanto Renault, Citroën como Puyot, haciendo las cosas relativamente bien, y luego tenemos MG, que está dando muy buenos resultados de precio con el MG ZS, el híbrido enchufable, 32.000 antes de ayudas, y el puro eléctrico, ya os lo conté en otro vídeo, que os lo dejo aquí arriba enlazado, tenía un coste todavía inferior. Por lo tanto, aunque tenía menos autonomía y menos potencia, por lo tanto, estamos viendo que la gente de MG lo está haciendo tan bien, que yo creo que van a ser uno de los grandes ganadores en el mercado europeo. Así que nada, amigos, cuando sepamos la localización de la nueva sede, os lo contaré en un próximo vídeo, y espero contaros más novedades y pruebas de estos vehículos. Lo he dicho, gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Pérez, muy posiblemente hoy tengamos algún par de vídeos más, y gracias por el exitoso mes de septiembre, donde hemos incrementado casi un 50% las visualizaciones normales del canal. Así que gracias a todos los nuevos que estáis aquí, gracias por suscribiros, gracias por dar al like, gracias por compartir, gracias por comentar, os leo a todos y os intento responder a todos, menos a los que insultan, que directamente son ignorados, y lo dicho, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, que tengáis un feliz sábado. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.